bueno bueno saluditos campistas saluditos estamos nuevamente con otro vídeo más en el río de la quebradona tiene que este río es muy bueno para pescar pero ahorita el agua está un poco sucia porque pasa por varios terrenos y se ensuña con el lodo entonces pero aquí estamos nuevamente y también tenemos a la esposa y que también es lo que va a cocinar el pescado que vamos a ir a ver si agarramos vamos a comer vamos a comer como aquí estamos en el mero embok y en aquella quebrada tal vez vayamos con grejo porque es clarito como se puede ver ahí y el quebradona de arriba es bien clarita saluditos campistas saluditos suscribanse al canal de campistas suscribanse a hay vídeos grabados aquí en el salvador y vídeos que son grabados en eeuu van a ver lo bonito que hay en el salvador y lo bonito que también en eeuu decirles que es muy agradecido con los suscriptores de campistas porque miran nuestros vídeos desde el salvador lo bonito que tenemos aquí en el salvador de aquí hay mucha 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 alegría mucho bosque y quebrada pero bien hacia la parte que están tienen pescado bastante ahorita vamos a buscar la ven y tener ahí mojarra pilapia y aquí estamos ya listado ya tenemos las cositas allí para también trajimos trajimos el lote el lote para para hacer creemos el lote mire aquí como lo van a ver aquí también ya vamos a dar el lote también porque es una tarde de pesca aquí campista saluditos suscribanse al canal campista suscribanse y tenemos también ya ha puesto ya la calle ya para acampar por si la lluvia se viene va entonces estamos prevenidos así es que esperamos que le encante este este vídeo lo disfruten lo miren y que se vaya al estrés para ver estos bonitos vídeos de campistas aquí estamos muy muy alegre vamos a ir a empezar la pesca y ya van a ver ustedes como el proceso de pescar porque ahorita ya está la turbia de pescado entonces esperamos que les guste y disfruten este vídeo campista este vídeo muy bonito ahorita vamos para adentro a buscar el pescado rebuscate rebuscate para ver si sacan algo porque si no no vamos a comer panzal la tortillita bueno mire ve eso campista campista se lo fue a uno pero ya la vamos a ver si la agarramos campista mire campista gracias a dios mire vamos a agarrarlas a la orilla a la orilla a la orilla vamos para ganarlas mire ahí acaso despacio 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 también vivís mire campista aquí está mire nos ha ido muy bien despacio pero ahí vamos contentos campista un video que espero que les guste del salvador tierra de centroamérica el pulgarcito de américa también aquí el campesino mire aquí deben de divertirse hay que tener paciencia para pescar pero despacio como van a ver despacio y acá la deje que está más grande es que está más grande miren bueno como van a ver miren aquí estamos campista gracias a Dios creo que va a salir para la fritada para la fritada con la fritada y 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 aquí tenemos otra aquí están las piedras aquí está el padell aquí está el padell, ahí está el padell ahí está el padell en una lojita hay una está para la carrera, está para la carrera para que no se vaya a ir está armado, no le voy a jalar de un solo es que hay gente en una que estaba pegada al padellón al pegar al padellón estaba como debajo de la piedra voy a levantarlo despacio o lo vas jalando la carrera jalar la carrera despacio despacio, despacio ahí vale porque aquí está el padellón metelo metelo espérate 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 chique espérate espérate perdí el manguillo en la pila para que salga no se vaya porque pegar al padrón se volan ahí jalo mira ya gente que trabó, hoy si la tengo, la tengo, la tengo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, jajaja que no se va porque la ahí si, ahí si, es que como pegar al padrón, la atarraya te la levanta y se fueron las pepecas, ahí tienen pepecas pequeñas fíjate, pero ya voy, espérate, 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 vamos a empiegar el dedo si, espérate aquí viene la pequeñita aquí en otra esta bien vivita acá tu dije, acá tu dije, es que hay pegada al padrón pegada al padrón se van, si no las traes las tres así esto está pegada tienes que pegar para acá te va a aspirar, te va a aspirar hay de cal, hay de cal esta es una tarpima, esta es una jarbina ahí si, ahí si muy rica son deliciosas y estas son pilapias gracias a dios no lo ha ido mal en la pesca estamos ya descamando a la fritadita para prepararla para echarle al buche es muy bueno el pescado frito delicioso bien lavado todavía no esta el aceite caliente ahorita vamos a prepararlo y miren campista les tenemos también elote el rico elote esto se llama asado en brasas el elote campista para que miren en América videos grabados desde El Salvador hasta América miren campista esta muy bueno el elote viene que aquí no es sabrosa porque se le echa limón sal chile y se disfruta uno con el elote en la quebrada porque como viene de pescar viene con algo frio uno va como si disfruto del Salvador bien rico comiendo pescado en la quebrada hay un pescado bien rico deliciosos que estamos con mi esposa ya esta también cocinando lo ya van a cocinar suscríbanse al canal para que disfruten miren lo bonito que tenemos en nuestra belleza en Salvador estamos disfrutando de este hermoso comida de pescado a la orilla del río lo que nos vemos en la quebrada no es sabroso con limón este pido aquí en El Salvador en el Salvador este pido este pido aquí en El Salvador esta es vida que amor es que invitar suscribanse al canal campistas para que disfruten de lo bueno miren sabroso estos videos que traen ganas de comer pescado frito y tenemos ahí listo también para subir el agua vamos a pasar la aguita que rico esta quedando este pescado este amarillo esta es vida para poner con tortillas elote esta buena el elote si quieren que pida se lleva a domicilio se les manda se lleva hasta Estados Unidos también elote se los manda por viajero pescado frito vamos a ir despidiendo muy bueno un video para darle ánimo y verlo en su apartamento descansando botando el estrés aquí estamos seguimos aquí nomás grabando más videos para que espero que les guste aquí estamos con gusto con pescadito a la orilla del río estamos disfrutando de este hermoso rica comida típica del cerro del pescado frito rica típico a la oilla del río y y i